En su más reciente visita por el puerto de El Cuyo, el alcalde Jorge Vález Traconis, junto con el diputado Liborio Vidal Aguilar, así como el empresario pesquero Reyes Aguiñaga Medina, asumieron el compromiso de techar con láminas galvanizadas la parte donde se ubican las gradas del campo de béisbol. Ante un grupo de aficionados y béisbolistas, Vález Traconis reconoció que en este puerto el rey de los deportes es uno de los favoritos y a petición de los pobladores dijo que entre los tres colocarán también una malla ciclónica para proteger a los aficionados los días que asistan a disfrutar de algún partido de esta disciplina deportiva. Los solicitantes indicaron que cada vez que hay un partido programado tienen que colocar lonas e incluso redes de las que se utilizan para la pesca para protegerse del sol y de los batazos, pero debido a la pronta respuesta a sus peticiones, ya contarán con un techo de láminas y con una malla protectora. En esta misma visita, el municipio de Ticimileño recibió peticiones para la fumigación de este puerto debido a la presencia de una plaga de moscos. Ofreció que en los próximos días realizarán esos trabajos. Sin embargo, también exhortó a la población a mantener limpios sus patios, pues de lo contrario de nada sirve que se fumigue si existen criaderos de moscos. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.